Un día festivo la Navidad. Celebre la Navidad con mi familia. Celebramos en la casa. Abrimos los regalos. Visitimos mi abuela y comí comida. Siempre hacemos un jamón de Navidad. Lo pasé muy bien porque lo pasé con mi familia. Es importante celebrar la Navidad porque es el nacimiento de Cristo. Navidad es mi fiesta favorita. Adiós.